Cinco criptomonedas que subieron un 100% en esta semana. Bienvenido a mi canal, yo me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como los hizo, yo publico videos que te ayudan a ti de ganar dinero con criptomonedas. Hoy voy a darte noticias de cinco altcoins que subieron 100% o más en esta semana a pesar de la corrección del mercado de las criptomonedas. En la parte superior de la lista es XYO Network o XYO, una red descentralizada de dispositivos que recopila datos de forma anónima con un componente geográfico. El criptoactivo que tiene una capitalización del mercado de más de 590 millones de dólares aumentó casi 285% de esto, un mínimo de 7 días de apenas 1.3 centavos a un máximo de 5 centavos según CoinGecko. El siguiente es Oasis Network o ROSE, una plataforma blockchain descentralizada centrada en la privacidad para las finanzas abiertas. Esta criptomoneda encendió un reponte de 167% esta semana después de subir de un mínimo de 12 centavos a un máximo de 32 centavos. El token ha retrocedido desde entonces y ahora se cotiza en 26 centavos. También tenemos la tecnología de blockchain interoperable Quant QNT. También está en la lista de los mejores desempeños en esta semana. Esta criptomoneda subió más de 124% después de repontar desde un mínimo de 7 días de 190 dólares a un nuevo máximo histórico de 420 dólares. Juan ha renunciado a algunas de sus ganancias ya que ahora está valorada en 377 dólares. Y Algorand también está experimentando un aumento de precios. El activo digital para finanzas descentralizadas o DeFi con una capitalización del mercado de más de 10 mil millones de dólares se disparó desde un mínimo de 7 días de 1.19 al máximo de 2.41 dólares, lo que marca un aumento de 102% en solo una semana. Incluso después de más del doble de su valor en 7 días, Algorand todavía está por debajo de su máximo histórico de 3.56. Y por último, la quinta moneda. Esta semana es el proyecto de blockchain operado por Inteligencia Artificial Velas o VLX. Desde un mínimo de apenas 9 centavos, esta criptomoneda accedió a un máximo de 18 centavos, lo que representa ganancias de 100% en una semana. Pero tú sabes que yo no soy asesor financiero, no tengo una licencia y toda la inversión que tú haces es a propio riesgo, por lo que yo te sugiero siempre hacer tus propias investigaciones. Pero ahora te toca a ti, dime si tú invertiste en alguna de estos 5 tokens y cuánta ganancia te ha generado. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme un like y compartir este video en redes sociales y con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima vez. Chao, chao.